semana santa en tolimán gastón martínez alfonso muñoz este documental muestra la celebración de la semana santa de los pueblos otomíes de tolimán y de otros pueblos de la sierra gorda del estado de querétaro registra parte de la vida de los pobladores durante los días de mercado con los productos cultivados en las regiones cercanas o la cerámica otomí de la zona de cadereyta sobresalen las procesiones católicas que desde el lunes de semana santa se llevan a cabo en tolimán en donde se aprecia la fe y la devoción de los indígenas por la conmemoración de la pasión de cristo fue filmada en el año de 1967 por gastón martínez y alfonso muñoz en formato de